Con un patrimonio aproximado de 1.8 millones de dólares, según el medio dedicado a calcular la fortuna de los famosos, Fame Rinker es lo que tiene Christian Nodal gracias a su inigualable talento, pues ha obtenido un éxito muy rápido desde que lanzó su primer sencillo, Adiós Amor. Sin embargo, al parecer el cantante está metido en una broncota que le evitará volver a cantar con su futura esposa Belinda, al igual que con la banda MS. Todo este show es porque Nodal habría acusado a la disquera con la que trabajó. El periodista Gilberto Barrera aseguró que la disquera ya respondió a dicha acusación y habría pedido un apoyo a la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas, para que después de este relajo se evite tener algún nexo comercial con los padres de Christian Nodal, quienes son los representantes del cantante, así como con su prometida Belinda Peregrin. Al parecer le salió el tiro por la culata al Christian, pues creo que no pensó en cómo la disquera podría defenderse. En el Facebook del periodista Gilberto Barrera, quien ha estado al tanto de toda esta situación, compartió una columna escrita por él mismo, para el medio El Gráfico, donde redactó. Betan a Christian Nodal y hasta Belinda salió embarrada. Vaya lío que enfrentará Christian Nodal por el incumplimiento del contrato a Universal Music. La acusación que ha puesto Nodal se volvió en su contra, pues le debía ciertas cuestiones a Universal Music, que era la compañía discográfica que colaboraba con él en los últimos años. En dicha columna escrita por Gil Barrera, el periodista comparte y asegura que nadie puede hacer negocios con Nodal y quien se pase por alto esta medida será obligado a pagar más de 3 millones de pesos. ¡Qué fuerte viene este pleito! Según fuentes como el Heraldo de México, toda esta complicada situación detonó debido al dueto que recientemente grabó Nodal al lado de la banda MS. Y que ahora, de acuerdo con la columna antes mencionada, también estaría vetada. Ahora sí que Nodal está metido en un gran lío. Y que tal vez esto le pueda perjudicar en su carrera, pues ahora se le verá complicado sacar su música y después de lo que pasó con la deuda de su jet privado, sí que tendrá muchos pendientes que resolver. ¿Será que este podría ser el fin de Christian Nodal? ¿Podrá Belinda apoyarlo en este terrible momento? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. ¡Gracias!